Los 5 mejores llaveros de videojuegos para coleccionar Me encanta el llavero 3D de Dragon Ball de Avistail. Está hecho con materiales de alta calidad y es muy resistente. El diseño es precioso, con una bola de cristal en el centro para mostrar la imagen de un personaje de la serie. Me encanta el detalle de los colores, y la forma en que se ve en mi llavero. Es una gran adición a mi colección de accesorios. Además, es muy versátil y se puede usar tanto para llaves como para decorar bolsos, mochilas y más. Estoy muy contenta con mi compra, y lo recomendaría a todos los fanáticos de Dragon Ball. Me encantó este llavero de Pyramid International Nintendo. Es una figura interactiva de un controlador de Super Nintendo, y está hecho de materiales de buena calidad. Es muy resistente y de tamaño perfecto para llevarlo en mi bolsillo. Me gusta que viene en varios colores, así que puedo elegir el que más me guste. El diseño es muy detallado y me recuerda a los viejos tiempos de los videojuegos. Es una excelente adición a mi colección de figuras interactivas. Definitivamente lo recomiendo. Acabo de comprar el Meijifan 32 llaveros de juego y estoy muy contento con el producto. Está hecho de materiales de alta calidad, y los llaveros tienen un diseño muy bonito. Los temas de videojuegos son geniales y los colores son muy vibrantes. El paquete de llaveros también viene con una bolsa de regalo, que es perfecta para regalar a alguien. Los llaveros son muy fáciles de usar, y los controles de videojuegos son muy cómodos de usar. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque un llavero divertido y útil. He comprado los llaveros de Among Us de Magic Select y estoy muy contento. Son de silicona con cascabel y correa, lo que los hace muy útiles para llevar en la mochila. El diseño es muy bonito y los colores llamativos. Además, tienen una forma divertida y son perfectos para regalar a los amantes de los videojuegos. Estoy seguro de que les encantará. Los materiales son de buena calidad, y los he probado con llaves y tarjetas, y no se desgastan. Son una excelente compra y un regalo perfecto para los amantes de los videojuegos. Muy recomendable. Me encantó el Avista El Portachiaby Llavero Unisex Adulto. Es un llavero de diseño moderno y elegante, hecho de materiales de alta calidad. El diseño es único y me encanta que tenga una cadena de metal para añadirle un toque de estilo. Es un llavero muy resistente, y los colores son vibrantes y llamativos. Además, el precio es muy razonable. Estoy muy contento con mi compra y lo recomiendo a todos. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del video. Nos vemos en el próximo video.